Crece la conmoción por la muerte de la afroamericana Sonia Massey en su propia casa a manos de un agente del alguacil en Illinois después de que ella misma llamara para pedir ayuda al 911. Hoy la comunidad de Springfield se volcó a las calles en una marcha pacífica pidiendo justicia y cambios para que esto no se repita. La vicepresidenta Kamala Harris condenó el hecho diciendo que Massey merecía estar segura y que los oficiales que respondieron a su llamado simplemente le fallaron. En una conferencia de prensa la familia exigió la renuncia del alguacil del condado de Sangamon.